graban a un gigantesco tiburón que recuerda a un megalodón. Comenzamos con el vídeo. Impresionantes imágenes muestran a un tiburón gigante dando vueltas alrededor de un crucero lleno de turistas mientras la gente en la cubierta no para de gritar. Este fue avistado en el Océano Atlántico, frente a las costas de Estados Unidos. El vídeo, grabado por el músico Alex Albrecht y subido a su canal de TikTok, ha sido visto más de 30 millones de veces. El tiburón aparece nadando lentamente en círculo cerca de la superficie del agua mientras los turistas gritando se apresuran a un lado del barco y claman para echar un vistazo más de cerca. La multitud filma con sus teléfonos, mientras exclaman ¡Oh, Dios mío, Igbo! Algunos espectadores apuntan que el tiburón, por su tamaño, es el extinto megalodón, el cual puede llegar a alcanzar los 18 metros de longitud. Una persona, que parecía estar un poco asustada, admitió, «Estar de pie tan cerca me da ansiedad». Mientras tanto, muchos fanáticos de los tiburones identificaron al animal como un tiburón basculante, una especie gigante con piel desalada que alcanza hasta 12 metros de longitud y puede pesar 6 toneladas. Los tiburones que toman el sol son inofensivos para los humanos y no agresivos y se alimentan del zooplánton nadando con la boca abierta para atraparlos. Se pueden ver de mayo a septiembre alrededor del suroeste de Inglaterra, Gales, Isla de Man y la costa oeste de Escocia. Los tiburones basculantes están en peligro de extinción y protegidos en el Reino Unido bajo la ley de vida silvestre y campo. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao chao gente.